Hola, esperamos se encuentren muy bien. En este breve tutorial vamos a explicarles acerca de cómo pueden configurar un Padlet de forma tal que no tengan restricciones a la hora de compartirlo a sus estudiantes. Para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a la esquina superior derecha de la pantalla donde dice compartir y acá vamos a validar que nos aparezca no clave secreta. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos restringiendo que las personas puedan acceder al enlace que les compartimos. Para cambiar eso tenemos que presionar donde dice cambiar privacidad. Presiono el botoncito cambiar privacidad y acá selecciono la opción que dice público. Una vez que marco público tengo que validar que los permisos de la persona visitante sean que pueda escribir. Entonces marco aquí donde está el botoncito en color verdecito claro y acá podré elegir por ejemplo entre distintas opciones. Yo les recomiendo puede escribir porque es la que me garantiza que las personas lleguen y puedan hacer su aporte respectivo. Entonces marco ahí y selecciono donde dice guardar. De esta forma ya puedo entonces compartir sin ninguna restricción este mural. Entonces presiono compartir copio link y ya lo puedo pasar a mis estudiantes o las personas que vayan a hacer el aporte respectivo. Cualquier consulta o comentario con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.